Me llamo Naira Lima, tengo 18 años y ahora mismo estoy trabajando como auxiliar de enfermería en un centro residencial. Yo me he criado desde toda la vida, desde chiquitilla, en el barrio de Palma-Palmilla. Yo en mi barrio una experiencia súper buena siempre, por lo menos la mía propia, súper buena. Con mis vecinos, que es que los conozco de toda la vida, yo por lo menos en la barriada en la que yo vivo, los vecinos nos conocemos de toda la vida, desde siempre. Los que son más mayores me conocen desde pequeña, yo ayer los conozco desde más jóvenes y mi experiencia siempre es súper bien, la verdad. Yo en la primaria, desde los tres años hasta sexto de primaria, la he estudiado en el 6º Dr. Galvez Moll. Desde pequeña, siempre una experiencia súper buena. Mis profesores, bueno, mis maestros eran geniales conmigo, siempre me han ayudado, siempre me han motivado. Nunca han sido profesores, como se dice, fuera de, es que ahí no te enseñan nada, es que tal, es que cual. No sales dispuesta a un instituto para comerte de instituto, no. Yo sí, mis profesores súper buenos, la verdad. Y mi experiencia es genial. He aprendido un montón, me acuerdo de todos de ellos, algunos los sigo en Facebook, en alguna red social y hablo con ellos, y súper bien. Desde el colegio salíamos a hacer muchas actividades con el barrio, de realizar murales, de realizar, yo a veces, charlas, escuchar a gente de hablar. Venía gente de que a lo mejor está en algún centro del barrio también a hablar con nosotros, y unas cuantas. No me acuerdo mucho, es la verdad, pues ya hace mucho tiempo, pero sí, hemos tenido conexión con el barrio. Desde pequeña me inculcaron el valor de la educación en casa y en el colegio, siempre. Desde casa me explicaban mis padres todo, cómo tenía que ser, y en el colegio, cómo sabían, cómo nos trataban a lo mejor, a los que la gente que sabía que éramos de Palma Palmilla nos decía, pues tú con más razón tienes que demostrar que no es como se dice, siempre. Palma Palmilla de fuera ha estado muy mal vista, muy mal vista, y últimamente igual. Entonces, cuando tú sales a algún sitio, te juzgan ya directamente, ya es, ¿de dónde eres? A lo mejor yo no tengo vergüenza de decir de dónde soy, de aquí soy, y si me quieres conocer, pues de aquí soy. Pero te juzgan un montón, te hacen preguntas, por lo menos a mí, me han hecho preguntas de, ah, estás estudiando, no sé qué, y tú puedes dormir tranquila, no sé qué, y yo en plan, yo duermo igual que tú. Así. Yo siempre he sido muy buena estudiante, siempre desde la primaria hasta que he acabado mis estudios, siempre. Porque para mí es muy importante los estudios, yo soy muy de que me planteo mucho mi futuro, entonces siempre digo, tengo que estudiar mucho, tengo que prestar mucha atención, tengo, no sé, que hacerlo todo muy... para tener el futuro que yo quiero. En plan, yo sé que lo tengo que lograr, y sé que lo voy a lograr, pero tengo que hacerlo todo muy bien. Yo me matriculé en IE Guadalmedina, y yo no me quería matricular. Yo no quise, ¿sabes qué es lo peor? Cuando tú eres tan... cuando, claro, tú sales y te da miedo llegar... Yo salgo siendo la más grande del colegio, y entraba siendo la más pequeña. ¿Qué pasa? Cuando tú eres tan pequeña y la gente te empieza a hablar de, pues, instituto, la gente muy mala, los profesores, tal... Tú mismo te lo crees. Yo me lo creí. Yo entré con 12 años recién cumplidos, yo entré, creo que el 13 de septiembre, y yo cumplo el 1 de septiembre. Y tú te lo crees. Dices, pues, yo no quiero ir ahí porque me van a hacer tal, porque no voy a aprender, porque no sé en cuánto... Te lo crees de una manera que es que no quería. Yo no quería, yo hablaba con mis padres, papá, yo no me quiero, y mi madre, pero ¿por qué? Tu hermana también se ha graduado en ese instituto, ¿por qué? Tu hermana ha estado muy bien, y yo que no, que no, que no. También empecé a conocer gente de fuera de mi barrio, y como me juzgaban tanto, pues, yo decía, para que vean que no. Yo me matriculé en Guadalmedina, y yo creo que han sido uno de los cuatro años más felices, quitando la parte de estudiar que no le gusta a nadie, a eso no le gusta yo creo que a nadie, pero profesores increíbles, compañeros con los que tengo contacto todavía increíbles, yo aprendí, me matriculé con una muy buena nota, y a seguir estudiando. A mí siempre me han motivado, yo no he tenido ningún profesor que me haya dicho, tú no puedes hacer esto, o tú no eres capaz. Hay gente que te lo tienes que creer tú misma, si tú misma te lo crees, lo consigues, y si pones empeño, si no, pues hay mucha gente que no se ha matriculado por eso mismo, porque han sido capaces, y no han querido, o por X cosa no lo han hecho. Yo siempre me lo he creído, siempre me han apoyado, he contado un apoyo de mis familias, de mis profesores, cuando me he venido abajo, nadie que tú puedes, nadie que tú puedes, y he podido. Yo creo que los institutos, bueno, los institutos malos, están muy mal decirlo así, porque es como, al fin y al cabo, es la experiencia de cada persona, ¿no? Y como se haya replanteado esa persona los cuatro años que son de institutos. Yo, es lo que te digo, siempre me han dicho, es un instituto muy malo, muy malo, muy malo, a mí me encantó mi instituto, me encantó mis profesores, me encantó mi experiencia, y he salido, pues con muchas ganas de comerme el mundo y de seguir estudiando, y decir, soy de parmilla, y aquí estoy, y puedo. Entonces, yo creo que eso es más cada uno como, las ganas que tenga de estudiar, el comportamiento que tenga, el nivel de educación que tenga, porque si al fin y al cabo, tú te portas muy malamente con los profesores, no esperes que los profesores siempre tengan un trato muy bueno, te van a poner parte, te van a castigar, te van a expulsar, y no es culpa de ellos, es culpa tuya. Yo, desde segundo de la ESO, bueno, en segundo de la ESO, no tenía muy claro lo que yo quería estudiar, pero yo siempre tenía muy claro que a mí me encanta ayudar a la gente. Entonces, yo hablé con mi tutor, y yo le dije, ¿qué puedo hacer? Yo creo que quiero hacer enfermería, la carrera de enfermería. Entonces, yo hablé con mi primo, que es enfermero, y me dijo, pues nada, y ahora están, yo hice bachillerato, ahora están los grados medios, los grados superiores, que también te pueden llevar a la universidad, y además de que estudias, te formas, y ya puedes trabajar de eso. Entonces, yo ahí empecé a pensarlo un montón. Mi tutor que yo tenía en el segundo de la ESO, que yo le quiero muchísimo, y de hecho tengo mucho contacto con él, me dijo, me contó la experiencia de su hermana, que también lo hizo. Entonces, fue ahí cuando yo dije, quiero hacer auxiliar de enfermería. Desde segundo de la ESO, tercero y cuarto de la ESO, lo tenía clarísimo, clarísimo, clarísimo. Me graduó, he hecho la matrícula en Sierra Bermeja, y yo pensaba que no me iban a acoger. No sé, yo me puse muy nerviosa, de hecho, en clase una vez lloré en una tutoría, bueno, no era tutoría, era una clase con mi tutor de segundo de la ESO, pero que ya no era mi tutor. Pero me entendía muchísimo, entonces yo lloré. Me agobié y digo, ¿y si yo ahora no sirvo para estudiar? Claro, me entraron un montón de dudas. Llegué allí, también me preguntaron, ¿eres de Palma, Palma? No sé qué, ahí nunca me juzgaron. Ahí lo que son profesores, nunca me han juzgado tampoco. Y nada, dije, yo empecé con los exámenes, súper asustada. Digo, tú verás, digo, a mí esto no me va a salir bien, yo qué sé. Me empecé a agobiar un montón, empecé a estudiar y dije, yo lo que quiera, me lo voy a conseguir. Entonces, mucho hincapié, estudiar y me lo saqué, me lo saqué también. Con muy buena nota también. Pues cuando tú eres auxiliar de enfermería, o en mi caso, cuando yo soy auxiliar de enfermería, a mí lo que me dicen, los que no lo han estudiado o los que no tienen ni idea ni un poquito de lo que son, eres una limpia culo y en un hospital eres la última mierda. Pero literalmente es que te lo dicen así con esas palabras. A mí me lo han dicho así con esas palabras. Entonces, como al fin y al cabo, te lo crees un poco también. Yo he tenido también hablando con compañera cuando yo lo estaba estudiando, es que vamos a hacer esto en el hospital, es que lo único que vamos a hacer es cambiar pañales, lo único que vamos a hacer es limpiar a la gente, es esto. Te lo crees y te vienes un poco abajo. Después haces las prácticas y te das cuenta de que no tienes nada que ver. Y mientras lo vas estudiando, te has aprendiendo tantas cosas que es que dices, es que no, no soy solamente eso. Porque si fuese solamente eso, yo creo que no estaría dos años estudiando para aprender a limpiar a una persona. Entonces, tú llegas a las prácticas, o en mi caso yo llego a las prácticas, y yo veo que yo empiezo a tener mucho contacto con un paciente, bueno, con uno, con todos los que hay. Empiezo a tener mucho contacto con los pacientes, te das cuenta de que eres algo más, eres un apoyo allí, para la familia también. Un paciente, si tú le haces cualquier cosa y te vas, el paciente necesita que alguien esté ahí. Y nosotros somos los que estamos ahí con los pacientes. Tenemos mucho contacto. Y es lo que te digo. Si tú te crees, o le haces demasiado caso a las cosas que te dicen de fuera, tu vida no la estás viviendo tú. Estás dejando que la gente tenga autoridad en tu vida, en ti. Y eso no se puede hacer. Yo estoy muy orgullosa, estoy muy contenta. Si volviese al pasado, no lo cambiaría. Me encanta ser auxiliar de enfermería, me encanta mi trabajo, me encanta la de gente que conoce, el compañerismo que hay ahí, que se trabajan todos con todos, enfermeros, pediatras. Yo que hice las prácticas en el maderno, en la UCI y pediatría, con los pediatras, con todo el mundo, con todo el mundo. Trabajas un montón, aprenden, te enseñan y también es como tú vayas dispuesto. Si tú vas dispuesto a aprender más cosas de las que ya sabes, yo estoy muy orgullosa. A mí me encanta. Las tareas de un auxiliar de enfermería, depende de dónde estés trabajando, del sitio que te toque y tal. Yo ahora mismo, en un centro residencial, yo lo que hago es el aseo del paciente, obviamente eso sí se hace, el aseo del paciente, la alimentación al paciente también, si es dependiente, no es dependiente, tal, los paseos al paciente, las movilizaciones, pasan mucho con ellos porque las familias por X motivos no vienen o no pueden venir y tal. Pasan mucho tiempo con ellos. ¿Qué más? Curas. Yo hago muchas curas, por desgracia hago muchas curas, tienes que estar muy pendiente, cambios posturales, son esas, las que más hago son esas, son esas tareas. Yo antes de trabajar en el centro residencial, he trabajado en un hospital, en un hospital, me tocó en la parte de niños pequeños, estuve cubriendo una baja de poco tiempo, un mes, menos de un mes, pero menos de un mes. Y estuve muy bien, era con niños pequeños, entonces yo no hablaba con ellos, obviamente hablaba un montón con la familia, con la familia sí, también mucho contacto directo con la familia, te preguntaban, es verdad que no se puede decir nada, pero al fin y al cabo, el que sepa que hay alguien, que los enfermeros y los auxiliares, son los que están más pendientes de los niños, pues les consolaba un montón saber que siempre estaban vigilados, que no se quedaban solos. Allí las tareas que hacíamos eran un poco más de lo mismo, pero en niños pequeños, hacíamos, a lo mejor si estaban dormidos o si estaban intubados, era alimentación por sondas nasogástricas, los cambios posturales, el aseo, cambios de pañal y todo eso. Yo me quiero seguir formando, ya aparte, yo lo que te he hecho, yo quiero hacer la carrera de enfermería o es lo que me gustaría y ya he hecho auxiliar de enfermería, ahora quiero seguir estudiando medicina nuclear, imagen para el diagnóstico, que hace radiografía, placas y todo eso. ¿Qué pasa? Yo eché la matrícula el año pasado y no me dio la nota, para lo que quería, me quedé en la lista de espera y me quedé fuera. Entré en un grado superior, el que no me gustaba, yo entré y dije, no me gusta esto y tengo 18 años y no voy a estar estudiando una cosa que no me gusta. Entonces rechacé la matrícula, la dejé para que otra persona que si le gustase entrase y me puse a trabajar. Empecé a buscar trabajo y dije, si no entro por lo público, trabajo yo, me gano mi sueldo y me lo pago yo. Y es lo que quiero hacer, estoy trabajando pues para pagármelo, si no entro por lo público. Yo no creo que ser del sitio del que sea te impida formarte académicamente, pero ni siendo de Panamá-Palmilla ni siendo de ningún lado que sea. Yo creo que los límites te los pones tú mismo. Si tú... Yo conozco mucha gente que se cree que... o que tiene miedo a ser jugado, a ser cualquier cosa. Y no, yo estoy harta de decírselo. Si tú quieres, te lo propones, lo vas a conseguir, lo vas a conseguir y vas a cerrar muchas bocas. Porque en mi caso, lo he hecho, lo he hecho. Yo he escuchado ciertas, he escuchado de si eres de la Palmilla no vas a hacer nada, si eres de la Palmilla pues te vas a quedar haciendo cualquier tontería. En plan, que no te vas a formar académicamente, no vas a llegar a hacer nadie. Te vas a quedar haciendo pues de la Palma-Palmilla, siempre. Y no es así. Si tú misma te lo crees, si tú de verdad quieres, tienes empeño y te gusta algo, tú te lo propones y vas a por ello y lo consigues. Para los niños que soy de Palma-Palmilla o que soy de cualquier sitio que está así como más marginado, que si pensáis que estudiar es una pérdida de tiempo, que no vais a conseguir lo que queréis, dejarme deciros que es una tontería muy grande. Y la pérdida de tiempo es que penséis esas cosas. Si os gusta algo, seáis de donde seáis, no escuchéis a la gente que os diga que no lo vais a conseguir porque esa gente son gente frustrada, que sí que es verdad que no lo ha conseguido o que lo ha conseguido y se creen tanto que os quieren dejar mal ustedes y eso no es así. Nadie más que nadie, nadie mejor por ser de un barrio mejor visto que una persona que sea de un barrio peor visto y no es así. Tú, si de verdad lo quieres y te lo propones, lo vas a conseguir.